Los delegados danos. El primero es la programación, en primer lugar, la, así es, la programación de sus procesos. Los procesos, básicamente, es la clase 3. 3 y la clase 3.1. Esto, ¿no?, crea un hilo, y tú creas varios hilos que los va a rehusar. Luego apareció los delegados calva. Los delegados calva, cuando veas un patrón que dice, bueno, delegados calva, o en realidad llaman el modelo de formación así, así, así llaman, modelo, modelo de programación así, así le llaman, modelo de programación así es APN, modelo de programación así, ¿no? Y, ¿cuándo es eso? Cada vez que veas un begin in bold, o un begin algo, y un in algo, ¿sí? Eso es el modelo de programación tecnológica, ahora ya se hace begin y en, ese es modelo de programación tecnológica, begin in mode in mode, el coma, begin en secure reader en secure reader, begin algo en algo, eso apareció en el 2002, eso apareció en el 2002, eso apareció en el 2002. En este caso es framework respectivo, framework 3, framework 1, 2002, visual studio 2002, que quiere decir? Yo pongo el... Prego. Ya, ya, pero que tiene nada. Piso de estudio 2002. Prego. Prego de estudio. Ya, o prego de uno. Prego. Porque el que está saliendo con el prego de cuatro. Piso de estudio 2002. Prego de estudio 2002. Eso no lo he visto nunca. El prego sigue. Lo evolucionario. Es calzado. El EAP. Sí. La programación. Pasado ya. Asíncrona. O EAP. Asíncrona. Por eventos. Eventos. EAP. Programación asignada por eventos. ¿Cómo te das cuenta cuántas programaciones asignadas por eventos? Porque tiene un... Porque yo cuando tiene un... No. No, ese es el por el... Tiene un... Tiene la punta. Son dos métodos que se usan. El nombre del método. Sí. Y el otro es el... Así. Exacto. Y el nombre del método. Y compli. Compli. Así es. Así es. Somos cómpli. Este es un método. Este es un event. Método asign, ¿no? Y el método compli. Esto apareció en Visual Studio 2005. El primero llama y el segundo es el método. El primero inicia la llamada y el otro es el calva. Y el que se dispara cuando finaliza la llamada. Rebo. No, no, no. Versión 2. Así es. Luego apareció la programación... ¿EAP? ¿EAP? No. Por tareas. Basada en tareas. Pero, claro, basada en tareas. El EAP. Pero, al ser pero. ¿Hay par de...? Formación basada... en tareas. T-A-P-O. Entonces, es... Formación asíncrona por tareas. ¿Ya? Formación... T-A-P. Formación asíncrona por tareas. T-A-P. Y acá... La reaza es TAS. ¿Sí? TAS. TAS-FART también. Era solo TAS y TAS-FART también. ¿Sí? TAS y TAS-FART también. TAS-FART, ¿no? No es TAS-FART, mideggeri, ok. No es TAS-TAS, acaso. TAS-TAS-TAS es TAS y TAS-FART. Ah, ya, ya, sí, más Esta formación ha sido por tareas Ha tenido dos momentos Esta salió en un guiso de estudios En el 2010 Versión 3.5 En el 2010, ¿no? Porque 4 es 4.5 4 es 2012 4.5 es 2012 4.5 es 2012 4, 3.5 es 2012 4 Pero luego Apareció así Abuey Dice el estudio 2012 Versión 4.5 Y aparece asíncrono ¿Qué es asíncrono? En una sola palabra Espera Asíncrono No espera O sea, no bloqueo de la orilla Ese es asíncrono No No, bueno, no solamente Tiene que ser uy Pero Digamos, no No congela No bloquea Proceso 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 principal Si tu proceso principal es la pantalla No bloquea pantalla Pero lo puedo hacer en un web service O lo puedo hacer en una aplicación web Tú eres el cliente Llamas a la aplicación Y la aplicación web llama a base de datos De la aplicación web Está corriendo sobre ahí Y es ahí Yo puedo lanzar un hilo ¿Qué no bloquea? No bloquea el proceso De la ley Cosa que todo el mundo lo hace No, no lo entiendes En tu código web Sea en el OA De tu web O en el OA De tu NBC Tú no haces asíncrono ¿Sí? No haces asíncrono Dentro del código web Todo el mundo tira jQuery Del lado del cliente Al lado del servidor Pero casi nadie Hace en el al servidor Asíncrono Y por eso es que Por eso el BCP El Interbank Esa vaina se cae Porque Todo el mundo llama a la IES Y esperan que el O sea El pool El pool Haga la 5 Pero Al mismo A la misma A la misma aplicación Al mismo pool Están entrando 100 Solo 22 O sea Cada 22 Lo agrupan en un hilo diferente Pero y esos 22 O sea 22 Cada 22 Queda congelado Para que ninguno Quede congelado Tiene que iniciar hilo O sea Tu aplicativo Tiene que iniciar hilo ¿Me he comprendido? Sí Entonces Eso Es Tánicas asíncronas ¿Qué cosa es TEN? Ah Más noticias Las técnicas asíncronas No Son A ver Solo son Para una CPU O sea Solo Usa Un CPU Si tú Tienes un CPU Por dos Cuatro Cada uno Tiene cuatro Por dos Ocho Cada uno O siete Solo uno O sea Todas estas técnicas Solo usan Un Procesador Para eso Para eso Están las técnicas Paralelas Técnicas Paralelas ¿Sí? Las técnicas paralelas ¿No? Tenemos dos Tenemos las paralelas En realidad esto Tenemos acá Paralelismo de datos Paralelismo de datos Acá vamos a quitarlo El paralelismo de datos Es lo que sí es lo mayor Paralel.for O Paralel.for Paralel.for O Paralel.origen Y el paralelismo de tareas Es el TAS El TAS O sea Estos puedan Paralelar Por acá Pero Vamos a poner acá Es solo este que está acá Vamos a poner acá Tecnicas paralelas ¿No? Para varios CPUs ¿Estás o no? Ya Aquí vienen las noticias Solo este que está acá Este Es varios CPUs Y encima es asínfrono O sea Asínfrono paralelo Es TAS TAS RAP TAS RAP ¿Sí? TAS RAP TAS punto RAP TAS junto El otro Cusador Son dos TAS RAP Y TAS ¿Cómo es el nombre? Son dos métodos O sea Que el TAS RAP Es el más eficiente Se sirve para hacer Un millón Un millón De hilos Cuando quieras llamar Un millón de veces Y adentro ya una temática Variables De estos productos Usa TAS RAP Ahí va a tratar TAS Es para Cosa más pequeña Entonces Estos dos TAS Y TAS RAP Son Paralelos Y así Y así ¿Por qué? ¿Por qué? O sea ¿Cuál vas a usar? A ver Si quieres usar Todas las CPEUS Y encima Que sea CINTO ¿Qué voy a usar? TAS RAP TAS RAP TAS RAP El mejor es TAS RAP O sea O sea Cuando quieras Que 100 personas Sienten un archivo Y quieras que Sea rápido Para utilizar Todos los procesóricos Usa TAS RAP ¿Ese es el TAS RAP 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 No levanta No levanta TAS RAP El FRAI 1.2 El FRAI 1.4 No me levanta ¿Cómo? No me levanta Esa No me levanta Pero no tiene El FRAI 1.4 Sí FRAI 1.4 FRAI 1.4 ¿Y si no trabajara Con el FRAI 1.4 ¿Tiene FRAI 1.4 Los dos son los dos? No, por eso FRAI 1.4 Lo más conveniente Para FRAI 1.4 Depende Si vas a hacer Una sola tarea paralela Usa TAS RAP Si vas a Van a entrar 500 personas activamente era una simple tarea hiciera muchos usuarios eso ahora es una tarea simple pero si entran miles de usuarios ¿ha entendido? osea antes era 3 y 3 pools 3 pools no solo para un CPU no, 3 pools es para un CPU pero es para varios usuarios porque si, si tu creas un hilo si tu inicias un hilo tu tienes un programa y un usuario inicia un hilo pero que pasa si has clic en un boton y haces un for tengo un envío de correos un envío de correos que demora lo hago así le hago un thread y le digo start ya, pero eso lo quiero enviar mil veces for de uno a mil y cambio la edición de correos y envío lo que hemos hecho ¿no? ¿como lo debo hacer? thread pool porque si hago un for y le meto en mil en un for mil e inicio un start mil hilos la memoria se carga si en vez de mil for y dentro coloco thread pool punto y la tarea se rehusan los hilos levantan diez el onceavo usa uno que ya acabo y así osea máximo de mil estarás usando veinticinco más o menos ¿de nuevo? no, no me entiendo despacito yo tengo una tarea que demorona un procedimiento una función que demorona hay que dar un correo hay que dar un correo si lo voy a enviar una sola vez y quiero que la pantalla quede colgada tres pero si tengo un bucle donde quiero llamar cien veces mil veces a una rutina que va a demorar no puedo hacer un for y dentro hacer mil veces un thread porque me creería mil threads llenaría la memoria ya entonces para eso es una thread pool a unifor y dentro del for dentro thread pool punto add to use workitens paréntesis y el nombre del procedimiento y ese procedimiento se ejecuta en hilos pero se van usando los hilos como el pool de conexiones cada diez uno finaliza y le da ese mismo objeto se lo da a otro o sea mil en vez de mil en el fondo en el fondo se crean más que 25 hilos máximo el terapia es cincuenta de mil el otro se tiraría bajo la memoria mil y también eso podría serlo con el task.ram por eso estoy explicando estamos hablando de que en el año dos mil dos dos hasta el dos mil diez de dos mil dos hasta el dos mil diez la forma de ejecutar una tarea para que no se quede colgado era tres y si era un bucle era tres pull eso actualmente es uno asing away pero si es un bucle si task ram así es haces un ford uno millón task ram y eso rehúsa el task ram hace pull task ram hace pull tiene que estar dentro del ford claro tu colocas task ram y dentro del task ram haces un ford ford por uno un millón y escribes cualquier cosa es un ford pero pero hay una forma de hacerlo a simplemente paralelos y dos a los dos no paralelos de 2010 antes hay una forma así pero mamá se canse y dice desde el punto de o sea no se tiene eso entiende ahora entiende a veces tú necesitas correr una sola vez una tarea para que no quede colgada la pantalla pero a veces todavía le mandas un bucle o no te vas a decir un bucle no digamos que nosotros no tendrán mucho entender el pum es un chico antiguo por eso una de las características lo que Tim decía pero no es por ti es porque me pidió alguien me pidió tú puedes decir que lo único ah ya ya tú quieres hablar tú quieres hablar con su de eso también tengo fuego la joyería y ayer yo esperaba pues las noches entonces alguien me dijo ¿no? ¿súper comisita? alguien me dijo ¿cuánto le cobraría emigrar un sistema que está en miso del estudio 2002? quiere un sistema Winford que está en miso del estudio y quiere llevarlo a dos mil dos 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 o sea tres 13 como i de acuerdo la novedad del 1513 no es el 2015 es el i cuatro puntos cinco dos cinco uno cinco cinco uno ya, entonces me dijo eso, entonces migrar, migrar le digo podría ser que cree un nuevo proyecto de la 2012 y agarre tus formularios al barrate, recompile las DLLs a 32, a 64 depende de tu máquina y ya está luego un día está migrado pero probablemente el código, en vez de usar librerías, tú uses todo el código dentro de los formularios Windows, 1, 2 o sea que no tengas distribuido tu capa 2, probablemente uses este data set para acceso a datos, sí probablemente tus pantallas cuando demoran, no tienen nada asíncrono probablemente en el castellano no te voy a migrar, tengo que hacerlo de nuevo lo único que quieras es el diseño de tu pantalla, el resto tengo que hacerlo de nuevo, así que es como una cotización de un nuevo proyecto donde ya solo está claro el diseño pero el desarrollo no, un nuevo desarrollo el diseño sí está y eso, si fue el diseño la vaso puede estar mal yo pienso de otra manera el uso no depende de quién es de tu empresa una buena razón una buena razón una buena razón para un técnico de explicarle a la gente de por qué migrar es, o sea algo para mí, ¿no? a mi entender un programador de NET mucha gente piensa que ya promo en Power Builder en Visual Phone Pro y luego llega a NET y hace el mismo juego ¿sabes qué? no el que sabe en NET es para usar programación asíncrona para usar software para usar reflection ¿no? para hacer serializadores cosa que no hacía ni Visual 16 ni Vox ni Power Builder esa es la ventaja de programar en NET si no, quédate en Fox o sea, quédate en Power Builder o en donde tú quieras porque NET ya, pero por eso no va de frente a ustedes entonces el poder de NET está en la programación asíncrona está en leer un archivo que entre en un millón y que no se quede bloqueado pero eso justo es donde la gente no lo hace el paralelismo ¿no? para un tipo de paralelismo el paralelismo y la sincronidad porque el paralelismo hace que use el procesador pero queda bloqueado su compañero ¿prope usé el Parallel por el Parallel for each? eso le hacía un Parallel y se queda colgada la pantalla el Parallel for y el por each queda colgada la pantalla si tengo un for de un millón de vueltas ¿me da cuenta de que demora un millón de segundos? estoy dando un ejemplo extremo ¿me da cuenta de que? en un procesador si tengo un for de un millón de vueltas demoraría un millón de segundos un millón de vueltas un millón de segundos asumiendo que cada iteración es un segundo pero si tengo un paralelismo tengo ocho procesadores demoraría entre ocho o sea doscientos cincuenta mil reduciría entre ocho sí doscientos cincuenta mil no no ciento veinticinco mil reduciría el tiempo ¿correcto o no? porque estoy usando ocho procesadores pero la pantalla en esos ciento veinticinco mil se queda colgada ¿captas? ¿quieres que no quede colgado y quieres que reduzca el tiempo? estás raro pero a partir de 2012 por eso por eso estoy diciendo es una una justificación para decirle a un cliente o a quien sea que le vas a ir a 2012 es que tiene paralelismo y asentualidad dice el estudio OpenSurf pero no y ahí puedes cargar todos los proyectos es una diversión habla del IDE o sea sí pero igual necesitas un frego el frego cuando sí claro ¿te cuesta la licencia? no 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 el problema es que la gente no quiere tocar el sistema que existe ya está bien ya está bien y el pobre sale espera dos horas para poner el dedo porque una consulta cuelga la máquina ya ahora sí ¿alguna duda? no 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 el desastre yo no puedo usar a partir del pedazo pero si el ámbito